Bienvenidos a Compadrino Cactus, en una sección muy gustada por los gastrónomos cactuceros que se llama, ¿Qué comemos los cactuceros cuando salimos a nuestras correrías? Y en esta ocasión estamos en el puesto de venta que está a la orilla de la carretera, como podrán escuchar, de misiotes estilo, ¿estilo qué compadre? Estilo Hidalgo. Estilo Hidalgo. Los misiotes son un platillo realmente muy, muy famoso en México, muy sabroso. Aquí pueden ver, miren, aquí se ven los misiotes, aquí están, aquí están, miren, un misiote, miren. ¿Qué es lo que cultiene? ¿Carne de qué compadre? De carnero con res. Carne de res, carne de carnero, se está envuelto en la piel de una hoja de un maguey, que es el que en realidad también se llama misiote. Y pueden creerme que los que venden aquí son deliciosos, pero en particular nos gusta mucho venir aquí. Porque si algunos amigos del extranjero son delicados del estómago para comer, yo creo que son los colombianos. Le ganan a los alemanes, le ganan a los guatemaltecos. Sin embargo, los misiotes siempre les han gustado a los colombianos y no les hacen daño. Porque aunque les puedes poner chile, es opcional. Entonces, ahorita nos acompañan un grupo de amigos de Colombia y dijimos, hay que llevarnos a los misiotes. Porque de hecho, ellos están estando comiendo muy bien, los soles, tacos de res. Bueno, realmente no son tan delicados del estómago como algunos otros, como Juan H. y Alexita, que les mandamos un fuerte abrazo. La maestra Norma, que también no puede comer. Bueno, muchos amigos colombianos que han venido se enferman del estómago. El misiotes se comen en taco. La flaquita ahorita las va a platicar. Aquí está calentando mi compadre las tortillas. Ahora le voy a echar, por favor, échale la carne para que vean. Le voy a echar la carne. Si recuerden, es de borrego y es de res. Y se la ponen un plato para que cada quien le eche a su gusto. Lo que quiera. ¿Qué es lo que tenemos, muchachas? Platícanos. ¿Qué es lo que tenemos, amiga? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos piña, guacamole, limones, salsa verde, rafas y pepinos. Repetimos, piña, guacamole, que es salsa verde con aguacate. Yo les sugiero que no le echen esa. Limones, salsa roja, cebolla y pepinos. Es realmente un partido que le recomendamos mucho. Y repito a nosotros, que siempre tenemos amigos del extranjero. Estos, mis shot, les han gustado a todos. Hasta Daniel Flower Point. Solo quieren comer hamburguesas. Él es de Alemania. Solo quieren comer hamburguesas. Hasta a él le gustaron los mis shot. Realmente, muchachos, los felicito por los productos que venden. Además, es muy fácil saber en México cuándo una comida es sabrosa. ¿Sabes dónde? Donde se paran los traileros. Los que manejan las truck. ¿Cómo le dicen allá en Colombia? Tractomulas. Tractomulas. Ahí donde ves que hay traileros es que venden comida buena, bonita y barata. Nos despedimos con nuestros amigos de Colombia en esta primera parte. Haciendo la internacional. ¿Cómo lo enseñan? Y diciendo saludos y salud. Ahorita vamos a ver, una vez que ellos prueben, qué opinan de este sabor. Adelante. Bueno, pues ya comieron nuestros amigos, los misiotes. Vamos a pedirle su opinión primero a Pati. Pati dice que tiene hasta adormecidos los labios. ¿Qué pasó, Pati? Nunca había comido pizza con picante. Los debo adormido en todo esto. ¿Y pediste otro taco? Pero delicioso. Pediste otro taco, pero ya no le pusiste nada de chile. Nada de chile. ¿Y qué te parece el sabor? Delicioso. La carne es deliciosa. Qué bueno. Aquí hay otra niña que aventó toda la piña por un lado. Platícanos cómo te fue tu experiencia con los misiotes. El compadre Raúl nos dijo, échale piña, no pica. Eché dos cucharadas y voy a llegar a Colombia a decirle a mi esposa que tengo un goto sinatural. Lo que pasa es que la piña tenía chile y no lo pensé. Chile es chile habanero. Chile habanero. Chile habanero. Es muy amable y nada menos. Los amigos de Cuba que nos están viendo saben cómo es de picoso el chile habanero. Bueno, aquí está Gersain que es el único que ha estado risa y risa. ¿Qué te pareció este el sabor de los tacos? Deliciosos. Deliciosos. Tienes razón, ¿no? Me fue súper bien. Afortunadamente me alcanzaron a avisar que la piña tenía en abanero. Entonces decidimos aplicarle piña, pero si de chile, salsa roja, es chile. Chile. La salsa roja tiene un poco de chile. Un poquito de picante, pero no es tan fuerte. Una de mis. Bueno, pues muchas gracias. Esto es lo que comemos los cactuseros cuando andamos en gira de trabajo. A los amigos que nos ven en otros países que ya hayan pasado a comer a orilla de carretera podrán darnos una opinión. Pero en términos generales casi todo el mundo me ha encantado. Incluso a Diana porque se puso muy sexy con los labios. Lo estilo Angelina Jolie. Nos despedimos con la internacional compaseñal diciendo saludos y salud. Saludos y salud. Saludos y saludos.